El IBEX 35 cierra con caídas del 0,74% hasta el nivel de los 10.630 puntos y se acerca peligrosamente al nivel de soportes en los 10.600 puntos. El IBEX 35 ha liderado los descensos entre los grandes índices europeos y ha cerrado la semana con una reducción del 1,2%. Los valores más bajistas de la obsesión han sido Sabadei con una caída del 2,18% acompañado de Grifols y CaixaBank. En cuanto a los valores más destacados se sitúan a Cerinox con un aumento del 1,2% acompañado de Indra e IAG. Y también cabe señalar a otros dos valores como Celnex después de que los analistas de Goldman Sachs hayan recortado su recomendación desde comprar hasta mantener y a Colonial que la firma Carax Alpha Value ha recomendado comprar sus acciones debido a la posición líder en el sector inmobiliario. Todo ello en un día en el que se cumple el primer aniversario de la mayor caída del IBEX 35 después del referéndum de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com. Gracias por ver el video.